Eh, buenas a todos y me vemos en un nuevo video lleno y estamos aquí con mi padre Pogastain ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va eso? Y bueno, hoy estamos en un juego de Bastet, pero si no se que me pasa bien la voz Es que está un poquito enfermo Iron Está un poquito... hace cuatro días digamos que se iba un poquito de vareta De vareta, no, 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 no Sí, se lo lea la barriga y estás un poquito compareciente Pero bueno, vamos a hacer un video chulo hoy, eh Sí, hoy un video chulo de Bastet Y, en realidad, en este juego no hay reglas O sea, no hay reglas No, y se pueden pegar hasta puñetazos Hasta puñetazos y se pueden agarrar a los sacosillos y todo Sí, sí ¿Vas a flipar? ¡Palabra! Venga va, Iron, te voy a decir, te voy a hacer esta pregunta ¿De qué año es este juego? A ver si aciertas, eh Esta vez lo voy a decir bien Los años 80 y los 90 Muy bien No, son de los 30, ¿no? No, los 30 no había juegos todavía Bueno, algo habría de juego, pero videojuegos no había todavía Bueno, vamos a empezar este juego, ¿no? Sí, sí Venga, cuando llega ya, empezamos Vamos, vamos para allí Bueno, ahora vamos a elegir a los jugadores Sí, sí Sí, hemos tenido unos poquitos de problemas y... Bueno, venga, vamos a hacer elegir los jugadores Yo voy a elegir... A ver, a ver... ¿Qué le estás, este? No, ¿qué le estás? A Blade Mira, a pillar de las gafas Uy, qué friki que parece este, eh Joder, qué friki eres Se ha pillado a los crestas, ¿no? Muy bien Vamos Estoy llegando A empezar el partido Como veis Esto aquí te indica un poquito Cómo eran Cómo eran los controles Nos está engañando Que nos lo engañe Que nos diga la verdad El ataque solo se basa en eso Mira, aquí hay una persona A Nasta que acabo de meterse, eh Todos juntos Me gusta la animadora, eh, Airon Toma, puñetazo No Apasamos Toma Vamos aquí, que pase No, 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 no Oh, ¿la has fallado? No, no, la he metido, la he metido Venga ya Ah, no, 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 no Sí, sí, la he metido Claro que sí ¡Ay, qué menudo lío! Como veis, podemos pegar puñetazos para atacar No me pilles, no me pilles Oh, después me he tirado ¡Vamos! No, la he fallado Sí No, me he equivocado de montón He tirado desde mi propio campo Como meta esto Madre mía ¿Ya has fallado? Palón para ti Vamos a ver si puedo Vale, vale Pues así no me pegues Pues así no me pegues Oh, no, pero ¿qué haces? Tapón ¡Vamos! Oh, te pego después de Que hayas metido los dos puntos El juego es bastante básico Pero, pero muy efectivo No, no entiendo nada Toma, se sale el balón Puñetazo Oh, no, no, no Salte Pues a poner, pues a poner Oh, no ha podido con el salte 4-4 Esta es mi animadora Ah, no, es la tuya La tía Bueno, pero no está mal, ¿no, Airon? Ahí, te vamos toleando un poquito Tiene dos limpis Tiene que pegar el puñetazo No puede Pase Un buen triple Ahora sí, ahora sí Oh, tampoco Taponazo Me parece, tío Cuidado, puñetazo Es tuyo Puyetazo No, 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 no Que sale el balón Toma, puñetazo Pase Estamos repartiendo Mira, mira, mira Cuidado, mira Oh, casi No me pases Un puñetazo me lo has quitado Otro, pero luego No, me lo has quitado Tira de mi propio campo No puede meterla El rey No puede ser Las fallas Oh, has cogido un rebote ¿Tú? Me despistado ¿Cómo se ha tirado? ¿Cómo que? ¿Cómo se ha tirado? ¿Cómo se ha tirado? ¿Cómo se ha tirado? Tira de un comino Un campeón Oh, no, 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 no Se sale la bola La tengo yo Tiro de mi propio campo Me lo has tirado Tira de un compañero No, no, no ¡Javier! Ahora sí, ahora sí Triple, triple, triple ¡Triple! Me da lo de triple Toma, puñetazo Toma ¡No! Vamos, friki ¡No, no lo haces! Es un puñetazo Es el triple Es el triple Es el triplaco No, no Toma, puñetazos Me he hinchado Me he hinchado Me he hinchado Me he hinchado Me he devuelto Te vas solo No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! No puede ser No puede ser No Entra No entra, no ha entrado ¿Qué pasa? Intenta que tapona No Tapona ¡Oh, vaya parada! Está de dos, ¿eh? Triple, triple Se ha sido triple No, no, no Ha sido de dos No hagas trampa No hagas trampa Uy, casi me engatillas, ¿eh? Me voy, me voy Hago una ruleta Mira el árbitro como va Parece que va patinando ¡Oh, está! ¿Se ha caído el árbitro? ¡Cuidao! ¿Se ha caído el árbitro? Ahora sí Ese triple, ese triple No, no, no ¡Ese triplazo! Me acabo de perder, ¿eh? Nueve, seis ¡Ah, no, no, no! De dos puntos De dos puntos De dos puntos Que ha sido, ¿eh? ¡Pulletazo! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No pon! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar salta, compañero! ¡A por el rebote! ¡Oh, no! ¡Si estoy saliendo atrás! ¡No! ¡Carasta! ¡No te ha llevado un puñetazo! ¡No me ha metido la cara! ¿Dónde vas, Cresta? ¿Dónde vas? Pasa atrás ¡Priki! Y ahora viene el triple de daño ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡Ha fallado! ¡Vuelve a puñetazo! ¡Oh, me tiro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás el defensa! ¡Vuelve atrás el bote! ¡Oh, dos puntos! ¡Qué animadora, eh! Con el canalillo ¡Cómo te mola, eh! ¡Friki! ¡Friki! ¡Ahora sí! ¡Mira, que triple de friki! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, tapón! ¡Pullitazo! ¡Reparte! ¡Ahí está, pases! ¡Y qué ganas, todos! ¡Te he ganado de uno! ¡Madre mía! ¡Fueltan dos segundos! ¡Tienes que tirar! ¡Oh! ¡Se acabó el tiempo! Y el primero me lo llevo yo, eh! ¡Venga, tío! ¿Cómo ha estado este primer tiempo? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Eh, pero si ese era yo! ¡Sí, sí! ¡El primerazo que me has endiñado! Aquí te han haciendo resumen del partido, ¿sabes? Bueno, sacas... ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí viene el cuarto definitivo... Ahora hay cosas por el suelo que te puedes resbalar y te puedes caer, ¿eh? Con lo que pises... ¡Vamos! ¡Venga, dale, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, salta! ¡Dame la tapón! ¡Sí! ¡Venga, rebote! ¡Rebote, llévatelo! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Tengo que rebote! ¡Rebote! ¡Oh, no, no, no! ¡Pulletazo! ¡Sí, salta! ¡Vale, pega! ¡Se enfada el entrenador con razón, eh! ¡No! ¡Dame equivocado de botón otra vez! ¡Tengo que tirar de mi campo! ¡Resp Batman y dragón! ¡Vale! ¡Pulletazo! ¡No, venga, tío! ¡Vale! ¡Vale, rebezco! ¡Vale, rebezco! ¡Vale! ¡Vale, a ver! 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 Oh no falla, has fallado Me has enviñado tu ahora No sé que puedo parar Ah te pillaron el calcocillo Y tirar desde su campo Vamos Ahí estamos Que más te acabas de hacer Vamos juntos Vamos defense Defensa Toma, apuñetazo otra vez Oh me has cogido cuando esta en el suelo No me he reparado, no lo entiendo Pásala Buen tiro Oh no se sale Pero que ha pasado ahí Pero que falso Toma Pero capaz que se la Está a tope Oh no me la han robado Me la ha robado Jalale Jalale Solo gano de un punto Llega Pásala Vamos a hacer la jugada 5 Oh me he reparado Toma ¿Que te pensabas que te ibas a llevar o que? Triple que acaba de calcar Ehh Triple largo Uff casi te engacho Uff casi Uff pero que mal Uff pero que mal Si metes ese mate A los Michael Jordan Ahora llego yo a canasta Yiii Canaston Oh Ahi me he desfistado Dos puntos Vamos Vamos bajitas Me mareo un poquito Oh me he reparado Por marear Toma Toma Me he tirado Pero no lo ha cogido Oh Vamos con los dos Los dos Tito Rebote Bien dos puntos para mi No de tres puntos Uy yo que te engacho Casi te engacho Casi te engacho Casi te engacho Casi te engacho De dos puntos ¿Cuánto vamos? 23, 18, 25 ¿Dónde vas listillo? Tiki 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 Uy Aquí está Otra vez No venga baja ¿Dónde vas? Donde vas desde ahí a meterla Flipao Oh no no Me la has quitado Mirate mirate con él Nooo no saltes ahora Vamos Buen bate Tiki no Otra vez Pégale Pégale Oh Aquí está la cosa Vamos a ver si la vas a meter o no La meto, la meto La meto Había que meter un cake para saberlo La has metido En ese momento había que meter Una moneda para saber si Seguías en el juego o no Me estoy equivocando eh Me estoy emocionando, te he equivocado Vas ganando de uno eh Aquí Trece segundos, la cara está definitiva eh Si la meto gano Buen pase Tomateme tu puñetazo Buen pase Cuatro segundos Triple, triple, triple Triple, triple Triple, triple Ya has ganado tu padre Ha sido super emocionante eh Super emocionante Bueno, ¿cuál te ha parecido el vídeo? Muy bien Y la partida es chula La revancha es vosotras eh Para hacer la revancha Nooo Pues bueno es un juego que por lo que habéis visto es super divertido, muy sencillo Y la verdad que muy muy bien nos lo hemos pasado Hay no Es verdad que sí Bueno y anunciaros que para navidad subiremos algunos vídeos muy especiales Si es verdad Si es verdad eso también De estilo retro, de este tipo de deportivos Porque nos gusta hacer este tipo de retos Y bueno nos pedimos aquí ¿no? Si si, me has quedado loco con lo que has dicho ahora Lo que he decido Claro que sí, campeón Lo que he dicho ¿no? Eso Y bueno nos pedimos de nuestros suscriptores ¿no? Si Cuidado, cuidadín que son 24 eh Cuatro suscriptores eh ¿Qué te parece? ¿Tiembla, Rubius? ¿Tiembla, Vegetta? Que vamos para allí Pues bueno venga hasta aquí estamos todos Hasta luego Adiós